Bueno, con Miguel Misao repasamos lo que está pasando en este remate que ha tenido un poco de viento fuerte, una economía inestable, pero aún así los Brasford registran precios muy buenos. Sí, sí, creo que estamos registrando precios superiores a los que creíamos, pero bueno, hoy la verdad que no sabemos dónde estamos parados en cuanto a la economía, pero bueno, nosotros hemos apostado a las condiciones que teníamos hace 30 días, no las hemos cambiado para nada. Así que bueno, vamos a ver cómo termina todo esto, pero los precios en general son conformes para mí. Bien, conformes, ¿el precio máximo que han registrado? Creo que 2,50, 2,55, el Toro Cabeza, que fue dos que se cambió en Palermo, que se lo podría haber vendido en Palermo, pero bueno, uno quiere vestir su remate, que es el nuestro, y bueno, hemos logrado prácticamente el precio que podríamos haber logrado allá. ¿Te parece un precio bueno dentro de la categoría? Sí, sí, seguramente por allí en Palermo pueden sacar unos pesos más, pero bueno, queremos, como dijimos, queremos vestir nuestro remate y muy conforme con los valores, muy conforme. Y lo que respecta al promedio, ¿en cuánto se han estado vendiendo los valores? Yo creo que el promedio, no sé, así, pensando, deben estar los 80, 85 mil pesos promedio, seguramente. No he sacado los números, pero por allí deben estar. Es un buen valor. Buenos valores para los que se estuvo escuchando, por lo que se estuvo viendo estos días en los remates en general de los brazos, ¿no? Yo creo que bien, bien. Y por lo que se ha podido ver, los clientes en esta oportunidad han estado muy pendientes de la selección de animales, en este caso eligiendo entre los tríos que han salido de la pestaña. Seguramente, a ver, nosotros acá tratamos de meterlo en nuestro remate a vender lo mejor que tenemos, pero bueno, pero la idea es, a ver, hoy el cliente es muy selectivo, de un trío elige, de acuerdo a los datos, el mejor que él cree que es el mejor y bueno, la verdad que bueno, está bien que sea así, ¿no? Lo que respecta a las vaquillonas, hemos visto que hay algunos precios cercanos a los 35.000 pesos. El promedio 30, 35, pero bueno, hubo vaquillonas elíquiles y se revendieron arriba de los 100, que son vaquillonas que teníamos muchas expectativas, pero están arriba de los 30 del promedio, seguramente, 30, 35, seguramente. Tal vez no haya ayudado demasiado la condición, precisamente, como decimos, de la economía, uno no sabe dónde está parado y por ahí, en este tipo de circunstancias, mucha gente que está decidida a invertir, por ahí se frena un poco. Seguramente, seguramente no sabe dónde está parado, no sabe qué va a pasar, la gente un poco está asustada con incertidumbre, pero bueno, junto nos tocó en este momento, pero conforme, ya creo que estoy muy conforme con los valores. ¿Crees que desde el punto de vista, como un hombre que está vinculado al tema productivo, se está hablando del retorno de las retenciones, tal vez para cubrir lo que es el déficit del Estado? ¿Te parece que vienen tiempos muy difíciles? ¿Cómo se puede llegar a parar el campo en torno a esta circunstancia de tanta incertidumbre? La verdad que no sé, no sé, hoy escuché rumores que podían volver a la retención, tal vez algunos productos como el maíz y el trigo, que son productos que influyen directamente en la canasta familiar, pero la verdad que no sé, la verdad que no sé, sería un marcha atrás a las políticas que había anunciado el gobierno de entrada, pero bueno, la verdad que no sé en qué va a terminar. ¡Gracias!